Quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Hola, hola mi gente de Popayán y de Colombia. Estamos de estreno este 26 de el mes de marzo, en la ciudad de Popayán, en la carrera octava número 325, al lado del edificio Ormaza, vamos a tener un restaurante maravilloso, Canoa y Mar, va a estar de rechupete. Allí voy a estar, cantándoles un par de canciones a partir de las 7 y media de la noche. Los espero ahí, para que compartamos un rato maravilloso, cantando y bailando. Tienes que visitarlo. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación. Al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cui familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502 El siguiente programa es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. El siguiente programa es clasificación B. Televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Novedades Televisión. Hoy es viernes, Viernes Cultural, Día de San Próspero, Santa Juana de Arco, San Expedito. Es un placer saludarles a todos ustedes. Vamos a contarles qué ha sucedido en Popayán y el departamento del Cauca durante las últimas horas. Sean bienvenidos. Originamos esta señal desde nuestro lugar de residencia. Gracias a los servicios técnicos de Carlos Enrique Hoyos Joiro, nuestro ingeniero de cabecera, que permite esta producción para el canal 3 de Cable Cauca en la ciudad de Popayán y nuestras redes sociales. Sean bienvenidos. Recuerde, triple W punto Novedades Televisión punto com y el canal de Facebook Novedades Televisión Popayán transmiten en directo a esta hora la señal que se origina aquí en la ciudad de Popayán. En nuestra emisora virtual también puede usted estar allí enterado de lo que sucede en el Cauca. Novedades Radio es nuestra emisora digital. ¿Cómo la buscan? Se mete a Google y allí nada más escribe Novedades Radio. Inmediatamente le va a aparecer la plataforma para que usted se sintonice con nosotros o entra a triple W punto Novedades Televisión punto com y de inmediato también puede sintonizar nuestra emisora. Sean bienvenidos. Vamos a los avances noticiosos. Hechos que son noticia a esta hora en el Cauca. Fuertes combates se desarrollan entre disidencias de las FARC y guerrilla del ELN en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca. En el norte del Cauca, miembros de la Dagoberto Ramos Ortiz de las FARC habrían secuestrado un funcionario del CTI de la Fiscalía en un retén ilegal que sostenía a ese grupo armado en el corregimiento El Palo, comprensión del municipio de Caloto. También hay enfrentamientos entre disidencias y el Ejército, la comunidad la más afectada. Vacunas contra el COVID-19, que no se aplicarían los indígenas en el departamento del Cauca, serían redistribuidas en los municipios de Popayana y Santander de Quilichao, dice el gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí. Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC hizo entrega de bicicletas a sus empleados para que sean utilizadas como transporte alternativo y se cuide el medio ambiente. Ante bajo porcentaje de ocupación de pacientes en UCI, no habrá toque de queda en Popayán durante el fin de semana, se informa desde la Alcaldía. Desde anoche se iniciaron los diálogos entre comunidades indígenas Misak y el Gobierno Nacional en el resguardo de Novirao, municipio de Totoro. Vamos al desarrollo de las noticias, complicado la situación de orden público en el departamento del Cauca, en el norte, exactamente en Caloto, se presentan enfrentamientos desde esta mañana entre la Dagoberto Ramos Ortiz y miembros del ejército. En un retene ilegal que mantenían esta mañana, miembros de la Dagoberto Ramos Ortiz, secuestraron a un funcionario del CTI, más exactamente en el municipio de Caloto, corregimiento El Palo. A esta hora persisten los enfrentamientos y en el sur del Cauca, corregimiento El Plateado, allí se presentan combates entre guerrilla del ELN y las disidencias de FARC, Carlos Patiño, se disputan este territorio. Ya hay pronunciamiento de las autoridades sobre estos hechos. Fuertes combates se desarrollan entre disidencias de las FARC y guerrilla del ELN en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca. En el norte del Cauca, miembros de la Dagoberto Ramos Ortiz de las FARC habrían secuestrado un funcionario del CTI de la Fiscalía en un retene ilegal que sostenía a ese grupo armado en el corregimiento El Palo, comprensión del municipio de Caloto. También hay enfrentamientos entre disidencias y el ejército, la comunidad la más afectada. La gobernación del Cauca, a través de la Secretaría del Gobierno, rechaza de manera enfática la retención ilegal del funcionario del CTI, Mario Fernando Herrera, el cual se desplazaba a la altura del palo cuando fue retenido por miembros, al parecer, del delegador Dagoberto Ramos. Insistimos en el rechazo por esta acción ilegal y exigimos que se le respete la vida y sus derechos humanos y que este funcionario regrese prontamente al seno de su familia y al lado de sus compañeros de trabajo. Exigimos el respeto por los derechos humanos de esta persona y al lado de la Fuerza Pública estamos aunando esfuerzo para que se proceda pronto a la libertad del funcionario antes mencionado. Asimismo, rechazar de manera categórica lo que viene sucediendo en el municipio de Argelia por regimiento del plateado donde disidencias de la FARC, Carlos Patiño y miembros del ELN inician un enfrentamiento dejando en el centro a la población civil. Rechazamos y exigimos que le respeten los derechos a la comunidad de Argelia específicamente del plateado en estos momentos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Pero ¿cómo se desarrollan estos combates en el municipio de Argelia? Más exactamente en el corregimiento del plateado. La población ha quedado en medio de la confrontación. Estas son las imágenes que nos han llegado directamente desde la zona. Estas son las imágenes que no se ha段 en el municipio de Argelia especialmente en el municipio de Argelia y en el municipio se harán un transporte Estas son las imágenes que no se hagan en un centro. Estas son las imágenes que no se están de vuelta en el municipio de Argelia se han No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el panorama que se vive en el municipio de Argelia, con regimiento El Plateado. Y en el norte del departamento también hay confrontaciones en Caloto, la comunidad la más afectada que se está saliendo en estos momentos de la zona. Miremos las imágenes de lo que ocurrió. Sí, porque es mejor evitar. Es mejor evitar. No, no, no. No, no. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Esto sucede a esta hora en el corregimiento El Palo, zona rural, enfrentamientos entre la Dagoberto Ramos Ortiz y miembros del ejército nacional. De señalar que esta mañana los miembros de la Dagoberto Ramos Ortiz salieron al corregimiento El Palo, instalaron un retén de manera ilegal con el fin de repartir unos volantes donde daban alusión a la conmemoración de este 26 de marzo, el Día Internacional de la Rebelión Armada. Allí secuestraron a un miembro del CTI de la Fiscalía, eran tres camionetas las que se desplazaban por ese sector funcionario del CTI de Manizales, quienes aseguran que se movilizaban en tres camionetas sin logos entre los municipios de Santander y Corinto, sobre la vía a la altura de la vereda El Palo, logran observar un grupo armado quienes estaban haciendo un retén ilegal, al parecer integrantes de las GAOR Dagoberto Ramos Ortiz, quienes estaban en la labor de entrega de volantes con motivo de la conmemoración del 26 de marzo. Asimismo se ha establecido que la tercera camioneta fue detenida y allí plagiado el funcionario del CTI, Mario Fernando Herrera Aparicio. Su camioneta también se la llevaron, una camioneta Prado. Esa es la denuncia que ha conocido la Policía Nacional en el norte del departamento del Cauca y también lo ha confirmado el secretario de Gobierno Departamental sobre el secuestro de este miembro de la Fiscalía General de la Nación. A esta hora persisten los combates entre Ejército y la Dagoberto Ramos Ortiz en esta sección del departamento del Cauca. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más noticias. Recuerde, si usted quiere estar bien informado, novedades televisión. Aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Hola, hola mi gente de Popayán y de Colombia. Estamos de estreno este 26 de el mes de marzo. En la ciudad de Popayán, en la carrera octava número 325, al lado del edificio Ormaza, vamos a tener un restaurante maravilloso, Canoa y Mar. Va a estar de rechupete. Allí voy a estar cantándoles un par de canciones a partir de las 7 y media de la noche. Los espero ahí para que compartamos un rato maravilloso cantando y bailando. Tienes que visitarlo. Llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní y ají campesino. Disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones. Pide ya tu domicilio con anticipación. Al teléfono 312-211-8439. Asamos de lunes a domingo. Cuy familia, con amor y sazón. En SEO queremos facilitarte las cosas sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa. Descarga la app SEO en tus manos y tendrás todos los servicios a un solo clic. Podrás hacer el pago de tu factura de manera fácil, rápida y segura. Como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas. Podrás realizar todos tus requerimientos a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual o módulo de PQRs. Conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía. Así como el consumo de tus electrodomésticos para que establezcas una meta y logres un ahorro en tu consumo. Descarga la app y compártele a tus familiares que ahora SEO está en sus manos. Disponible para Android y iOS. SEO. Buena energía que ilumina vidas. Busca los mejores estilos en ropa deportiva. Visita Confecciones de Javi. Fabricamos todo tipo de ropa deportiva. Camibusos, chaquetas, sudaderas, pantalonetas, uniformes para colegios, dotaciones para empresas y todo tipo de arreglos para ropa. Estamos ubicados en la carrera 27B número 722, Barrio Santa Elena, Popayán. Contacto WhatsApp 321-239-3502, 310-378-2464. Síguenos en Facebook como Javi Confecciones. Lleva a la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura sin hacer filas, en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO. 10 años con buena energía. La fábrica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director, son quienes usted necesita para la salud de sus dientes. Aquí le quitamos el dolor. Le curamos los dientes enfermos y le reponemos aquellos que ha perdido por cualquier razón. Utilizando materiales de óptima calidad y dentro de las normas científicas. Estamos ubicados en la calle 3ª 461, al lado del acueducto, donde pagamos el agua. Más vale prevención. En Novedades, Noticias y Comentarios, con objetividad e independencia. Continuamos con Novedades Televisión. Nos llega denuncias ciudadanas desde el barrio Las Vegas, la televidente. Don Carlos, muy buenas tardes. Le hablo de acá del barrio Las Vegas. Me estoy comunicando con usted para rogarle que por favor me ayude a poner en conocimiento ante las entidades pertinentes para que me colaboren en venir a destapar una alcantarilla de la cual bajan aguas negras del barrio Nuevo Milenio. Y por motivo de la lluvia, esa alcantarilla ha sido taponada prácticamente por los aguaceros tan fuertes que han caído. Y hubo inundaciones. Acabo de llegar y el encuentro fue la noticia que esa alcantarilla está prácticamente casi tapada. Entonces, la verdad, no sabemos a quién más recurrir. ¿Qué puedo hacer? ¿Le puedo enviar un video para que me ayude? De alguna manera le agradezco inmensamente. Bueno, allí está la televidente y nos ha enviado el siguiente video. Observemos el video de lo que ella nos ha narrado, estimados televidentes. De verdad que... Miremos el video, Carlito. Dejemos correr el video para que los televidentes vayan dándose cuenta de esta denuncia que acaba de hacernos la ciudadana desde el barrio Las Vegas. Una alcantarilla tapada debido al fuerte aguacero que ha caído durante los últimos días y ha originado que esas aguas negras estén por todo lado y que los olores nauseabundos pululen por todo este sector. Se requiere cuanto antes la presencia de los señores de acueducto y alcantarillado en el barrio Las Vegas para destapar esta alcantarilla que tiene muy preocupada a esta comunidad. Observen, estimados televidentes. No es que quieran hablar, que quieran denigrar, pero mire la situación que están viviendo. Entonces ellos necesitan que acueducto y alcantarillado mande unos operarios a ese sector para destapar esa alcantarilla que está generando todos estos inconvenientes. Si por ende se convierte en criadero de mosquitos y pare de contar, estimados televidentes, se puede generar muchas enfermedades infectocontagiosas. Se imaginan ustedes estas aguas, estos olores, por favor, ¿cierto? Ni para qué imaginárselo, por Dios. En el barrio Las Vegas estaremos trasladando este video a los señores de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Popayán. Y la CRC, Corporación Autónoma Regional del Cauca, entregó bicicletas a sus empleados con el fin de cuidar el medio ambiente y de también que haya un medio de transporte alternativo. No, primero queremos saludar, agradecer a los funcionarios, al área administrativa, a los sindicatos que hacen posible que podamos articular estas acciones. Hoy estamos haciendo entrega de unas bicicletas en el marco de la ley 18.11 o ley de la bicicleta, como lo conocen algunos, lo cual fue llevado a nuestra institución mientras la resolución 223 de este año. Entonces, pues queremos simplemente incentivar el uso de la bicicleta buscando varias ganancias. Primero, el tema físico, el tema de la movilidad, el tema del cuidado ambiental. Yo creo que estamos mandando un mensaje importante de parte de la corporación que tenemos como autoridad que protege el medio ambiente y lo estamos haciendo desde casa. Esto es una invitación a las otras instituciones, a los demás compañeros de la corporación, para que todos desde nuestras acciones diarias, de la rutina diaria, podamos aportar mucho al cuidado del medio ambiente y a la construcción de ese cauca ambiental y sostenible que todos queremos. Es una ventaja que nos dan como trabajadores en lo económico y en lo de salud. Es una ventaja que nos va a fortalecer más que todo en la salud y ayudar a contribuir al medio ambiente. Pues es muy significativo porque significa como un compromiso de la corporación. Nosotros somos funcionarios de la autoridad ambiental y pues apenas lógico que andemos en bicicleta y tratemos de hacer acciones para minimizar los impactos ambientales. Me parece algo muy bueno. La entrega de las bicicletas significa para mí mucho, empezando porque es otra de las buenas acciones que está dando el señor director, el doctor Jesse González, con la administración, el doctor Cristian, para un bienestar de nosotros como funcionarios. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Bueno, y cuando el cáncer se detecta a tiempo, se puede curar. Hoy le presentamos el testimonio de una sobreviviente de esta temible enfermedad. Nuestros aliados de RPTV Noticias en la capital del país. Yo hice esto, así, cuando quedé con el manojo de cabello en la mano. Con nostalgia, doña María aún recuerda la primera vez que la quimioterapia le tumbó todo su cabello. Yo coloqué una bolsita acá al lado del espejo y yo me cogía el pelo y lo iba echando ahí, yo lo miraba y lloraba. Un llanto que no la dejaba en paz desde hace cinco años. Todos mis hermanos estaban ahí llorando y pues les dije, ¿por qué lloran? Porque tengo cáncer. De verdad, y si me puse yo a llorar. Señora María Irma, ¿pensó que por el cáncer se iba a morir? A uno le dicen cáncer y la palabra acá es muerte. Según el último reporte del Ministerio de Salud, durante la última década han muerto más de 22.174 mujeres por cáncer de mama. Nosotros tenemos más de 10.000 pacientes atendidos de cáncer, tanto desde el punto de vista clínico como quirúrgico. Pacientes que desde la institución prestadora de servicios de salud más importante del eje cafetero son tratados en la unidad de oncología, su referente en atención universal. Nosotros aspiramos que con todos estos nuevos servicios que estamos generando podamos darle la integralidad suficiente para que las personas no tengan que buscar sitios de atención diferentes a los que tenemos nosotros acá en la clínica. Esta, esta era mi silla. Unidad oncológica que le devolvió a doña María las ganas de vivir. La gloria de ahora toda es para Dios y después para mis angelitos que fueron los que me ayudaron. Nada, la verdad que ya se quedó el mismo. Acá y acá, la verdad que sí. Lo mismo que ustedes para mí, mis angelitos. Bueno, muchas gracias a nuestros aliados de la capital del país, RPTV, agencia de noticias para novedades televisión en Popayán. ¿Quién está en línea? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Le habla Carlos Córdoba de la Organización Santa Lucía. Tocayo, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Cuénteme. Bien, gracias. Don Carlitos, pedile un favor. Vivo en la urbanización Santa Lucía, donde hemos sido, pues se puede decir, vulnerados un poco con la cuestión de los perros de los barrios aledaños o urbanizaciones o conjuntos. Exactamente, Monserrat, Claros del Bosque y la Reserva del Bosque. Han cogido el barrio Santa Lucía en especial lo que es el sendero ecológico. Ecológico, discúlpeme la palabra, poseadero de los perros. Y uno le dice a las personas que vienen de allá, mire, les gustaría que nosotros fuésemos o llevásemos los perros a su condominio. Cierto que no. Ah, no, esto es libre, esto es libre. No hay problema. Y el sendero, usted viene, es una porquería de sendero. No se puede salir, no se puede, digamos, una caminata no la puede hacer usted porque se va untando con todo. Esto lo hago reiterativo, especialmente a la administradora de Monserrat, señora Victoria García, de Claros del Bosque, Viviana Orozco, y la señora Yasmí Rosero, de la Reserva del Bosque. Créame, acabo de escuchar la entrega de bicicletas por parte del señor Jessy González Duque. Me gustaría que viniera y viera la belleza de sendero que tuvimos, porque ya no lo tenemos. Es un poposeadero de los perros, especialmente de los barrios aledaños. Don Carlitos, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Muchas gracias, don Carlos Córdoba, de la urbanización Santa Lucía. El sendero ecológico, entonces, lo ha dicho él, está convertido, palabras más, palabras menos, y hablándolo castizamente, en un cagadero de mascotas, y no con el fin para el cual fue creado. Señores de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, allí le dejamos esta perla para que hagan presencia, estén visitando estos sectores, cómo se está comportando la comunidad, y si la comunidad no quiere hacer caso, para eso está la policía ambiental, para eso está la inspección de policía también. Es que hay que tener cultura, amar la ciudad, pero es que algunos piensan que la ciudad únicamente es los 74 metros cuadrados o los ciento y pico de metros cuadrados que tengan en su vivienda. No, esa hay que cuidarla, pero también hay que cuidar toda la ciudad. Cuando usted va a un sendero ecológico, cuando usted va al parque, lleva su perrito, su mascotica, por favor, lleve la bolsita, porque así como a usted le dan las ganas de ir al baño, a ellos también, sino que ellos no tienen que decirle a nadie, es que quiero ir al baño, ¿dónde hay un baño? No, ellos no tienen el baño, a campo abierto lo hacen. ¿Qué debe hacer el dueño? Recoger en una bolsita, pero eso es cuando se tiene cultura ciudadana y amor por la ciudad. Ojalá que se haga presencia por parte de las autoridades ambientales a la urbanización Santa Lucía y al sendero ecológico, más exactamente, para que esta situación mejore, para que la gente pueda salir a disfrutar del sendero sin necesidad que se vaya a untar los zapatos de miércoles, jueves, viernes y domingo, ¿cierto? Entonces, por favor, por favor, señores, amor por la ciudad, cultura ciudadana, se ha hecho el lanzamiento en las últimas horas en la ciudad de Popayán del plan Semana Santa, que este año va a ser muy diferente, pero sin embargo, se ha dispuesto de un gran número de hombres y mujeres de la policía y el ejército para cuidar la ciudad durante la Semana Mayor. El comandante de la Policía Metropolitana en esta capital, Boris Albor, habla a esta hora sobre esas medidas. La Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional se permiten hacer hoy el lanzamiento de la Semana Santa en la ciudad de Popayán, una Semana Santa segura y con autocuidado. Es así como la oferta institucional, policial y de nuestro Ejército Nacional estará garantizando la seguridad en todos los eventos religiosos, tanto en el departamento como en la ciudad de Popayán. Vamos a tener puestos de control, acompañamiento en los centros religiosos, en todos los eventos que tengan que ver con la parte religiosa. Así que estaremos el 100% comprometidos en la seguridad, tanto de los conciudadanos payaneses como los turistas que lleguen a la ciudad. Las recomendaciones muy importantes, la bioseguridad en todos los eventos religiosos que se vayan a realizar aquí en la ciudad de Popayán y en todo el departamento. De igual manera, quienes vayan a salir de la ciudad, tener todos los documentos de los vehículos, la tecnomecánica, los seguros y hacer un análisis clínico para que puedan salir y desplazarse a las otras ciudades que estén continuas a la ciudad de Popayán. De igual manera, vamos a tener el plan retorno y el plan éxodo para todos los conciudadanos de la ciudad de Popayán y el departamento que vayan a salir del mismo para que tengan en regla toda la documentación, tengan el SWAC, la tecnomecánica y un estado anímico para que puedan desplazarse a otros sitios. Así que los controles van a estar afuera de la ciudad y en todo el departamento para la seguridad de todos ustedes. Con nuestro ejército nacional vamos a hacer el cubrimiento de la oferta institucional para garantizar la seguridad de todos los conciudadanos payaneses y todos los turistas que lleguen al departamento. Bueno, gracias al coronel Boris Albor. Las medidas a tomar durante esta semana mayor en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. Una semana mayor diferente y hay que cumplir con todas las normas de bioseguridad cuando usted vaya a salir. Mire lo que acaba de exponer el gobierno municipal. No va a haber toque de queda en Popayán este fin de semana. No va a haber toque de queda. El gobierno había dispuesto que debería haber en todas las ciudades. De acuerdo a las cifras como se esté llevando, el tema de las camas UCI, las ocupaciones de camas UCI en los hospitales. Aquí en Popayán, gracias a Dios, el balance es bueno, han bajado los índices y eso permite que hoy el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón, haya tomado la determinación de decir para este fin de semana no va a haber toque de queda. Ya saben, pero si usted va a reunirse en familia, que sea lo estipulado en los protocolos de bioseguridad, usar el tapabocas, desinfectarse las manos, no bajemos la guardia, no vamos a relajarnos, estimados televidentes. Ahora, ah, no, es que, no, señor, como si la cosa estuviera de inicios. ¿Recuerdan el año pasado por esta fecha? Nada más uno sacaba la cara por la ventana así. Uy, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Recuerdan? Todo mundo guardado e encerrado en casa. Fueron momentos difíciles. Entonces, esperemos que esto no se vuelva a repetir. Ya en algunas ciudades ha llegado la tercera arremetida del COVID-19. Algo otro le llaman la cepa brasileña, le llaman de diferentes maneras. Yo digo la tercera arremetida. Ya aquí tuvimos la primera arremetida y la segunda, ¿cierto? Que fue en diciembre y enero. ¿Recuerdan esas cifras tan altas? Y ahora que la cepa brasileña. Que Dios nos libre y nos favorezca, estimados televidentes. Entonces, por favor, cuídense. Cuídense. No, que a los jóvenes no les da. Sí les da, por favor. Entonces, a cuidarse, jóvenes. Momentos para disfrutar en discoteca es lo que va a sobrar si usted sigue con vida, ¿cierto? Pero ya cuando uno se va para el otro lado, ahí sí se acaba todo, ¿cierto? Entonces, por favor, aguantémonos un poco. Aguantémonos un poco, estimados televidentes. Cuidemos nuestras vidas. Cuidemos la vida nuestra y la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos. El balance en Popayán hasta el momento es positivo. Por eso ha permitido que las autoridades, especialmente el alcalde, diga, no, no vamos a firmar el decreto de Tóqueles. Ojo pues, porque jueves y viernes santo, desde el jueves de la otra semana, también podrían tomarse las mismas medidas según el gobierno nacional. Pero si estos días nos sabemos comportar y esos índices de ocupación en camas UCI no aumentan, sino que van para abajo, magnífico, ¿cierto? Entonces, el alcalde no podría decir, voy a decretar el toque de queda. Volveríamos a repetir lo de hoy. Hoy, cero toque de queda en la ciudad de Popayán, porque el balance hasta el momento es satisfactorio. Pero por eso no cantemos victoria, ni bajemos la guardia. Ahora más que nunca, preparados, ¿cierto? Como Dios manda para cuidarnos, el alcohol antiséptico y el tapabocas. Suficiente agua y jabón para lavarnos las manos. Y eso está dando resultado. Y el distanciamiento, oye, distanciamiento. Y nada de saludo de mano, ni de abrazo, ni de beso, todavía eso no. No, más adelantico, ya vendrá la oportunidad, estimados televidentes. El CISBEM cambió. Y por ende, se está modernizando a nivel nacional. Ella es Hermesia Villamizar, quien pertenece al grupo de más de 23 millones de colombianos beneficiarios de los programas sociales del Estado y que hacen parte de esta base de datos. Que gracias al CISBEM he recibido el bono de adulto mayor. Ya con esta son dos veces que lo he recibido. Con tecnología de punta, que referencia a los lugares más recónditos del país, los encuestadores identificaron las familias más vulnerables para lograr el objetivo de actualización del CISBEM 4. Incorpora no solamente variables de inclusión social, sino que incorpora además variables que inciden en la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Hogares que ya no serán clasificados por puntajes, sino por grupos. No solamente variables de inclusión social, sino que incorpora además variables que inciden en la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Vamos a tener cuatro grupos, cuatro grupos con denominaciones en letras. Grupo A incluye a los hogares en condición de pobreza extrema. Grupo B incluye a los hogares en condición de pobreza. Grupo C incluye a aquellos hogares en condición de vulnerabilidad económica. Y tenemos el último grupo D que incluye a los hogares no pobres, no vulnerables. De esta manera, personas como Doña Hermesia podrán ser beneficiarios de programas sociales como el Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, entre otros. Gracias al CISBEN, he recibido muchas ayudas, no solamente yo, sino toda mi familia. El Departamento Nacional de Planeación invita a todas las personas que no se encuentran registradas en la base del CISBEN 4 solicitar la encuesta en la oficina del CISBEN de su municipio. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Bueno, muchas gracias a Edgar Ramírez de la agencia de noticias RPTV Noticias, agencia aliada a novedades televisión. Por acá me llega una inquietud, dice don Carlos, ¿qué hacer con el conmutador de la S Popayán? Se ha convertido en un sitio donde uno llama para una cita médica y toca esperar más de una hora y cuando lo van a atender se cae la llamada. Sería bueno que colocaran más personas para que atiendan ese call center y así agilizar la atención a los usuarios de las diferentes entidades médicas de nuestro municipio. Sigue todavía los problemas, por Dios, de la S Popayán. Dice por acá, buenas tardes. Acá en el barrio plateado también hay gente cochina que saca a los perros a las casas de los vecinos y nos dejan el regalito, no entienden que deben andar con una bolsa y buscar un lugar donde depositarla. Por favor, vecinos del barrio plateado, lleven la bolsita y recojan lo que ya sabemos que dejan los perritos. La comunidad está cansada, dice también, y los perros que son bravos, no los dejen salir acá. Uno de ellos mordió a una señora y los dueños no han hecho nada. El perro anda como Pedro por su casa. Bueno, perros bravos, hay que asegurarlos, estimados televidentes, porque pueden causar inconvenientes. Pueden causar inconvenientes, muerden a otra persona. Si no está vacunado, ahí viene el dolor de cabeza. Y eso es sancionable por parte de las autoridades. Entonces, por favor, si usted tiene su perrito y es bravo, por favor, téngalo con su bozal. Si lo va a sacar a la calle, con el bozal, con su cuerda respectiva. Y si usted va a sacar su perrito, su mascotica, lleve la bolsita. Cada vez que el perrito deposita el regalito allí en la vía, usted recójalo. Nada le cuesta. Usted va en la bolsita y no hay problema. Recoge el regalito y lo deposita a la cesta de la basura. Para que cuando pase el carro, recolector, pues, se vayan ese abono para otro lado, ¿cierto? Entonces, por favor, hagámoslo. Eso no cuesta nada, estimados televidentes. Pero sí dice de la gente, de su decencia, de su cultura, ¿cierto? Y del amor que tenga por la ciudad. Claro está, que eso lo hace el que quiere a Popayán, ¿cierto? Y el que se quiere como persona. El que no quiere el mal para los demás. Entonces, por favor, por favor, nada nos cuesta. Cultura ciudadana, estimados televidentes. Mucha cultura ciudadana. Por acá nos está saliendo una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es su inquietud, mi señor? ¿Qué quiere decirnos? Ya estamos hablando, estimados televidentes. Estamos en vivo y en directo. Cuénteme. Pero yo quiero hablar, pero personalmente, porque es que como acá hay unas cosas que casi no se puede hablar. Ah, en interno. Bueno, entonces, si es en interno, me llama más tardecito, ¿o yo, mi señor? Bueno, bueno, muy amable, bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por sus llamadas. Gracias por preferirnos, por siempre estar pendiente de nosotros aquí en Novedades Televisión. Este es el espacio que lleva, ya va a cumplir este año 17 años aquí en el departamento del Cauca. 17 años, Novedades Televisión, de manera ininterrumpida en el Canal 3 de Cable Cauca. Recuerdo que iniciamos con media hora y al mes nos tocó extenderlo a una hora porque no daba abasto para atender a la ciudadanía. Gracias por acogernos, por darnos ese calor humano, por estar con nosotros, nuestros anunciantes. Les también muchas gracias, que es el apoyo fundamental para que esta clase de espacios periodísticos estén al aire, defendiendo a la comunidad. Por eso, si usted quiere vender más, puede pautar en Novedades Televisión, Departamento de Ventas y Publicidad, 313-716-8701. Y estamos allí en el Canal 3 de Cable Cauca, en ningún otro operador de cable en la ciudad de Popayán por el momento, ojo, en ningún otro operador. Muchas veces, ah, es que Novedades Televisión sale en este operador de cable y la gente dice, ah, bueno, si sale allí Novedades y me afilio, y se lo llevan para otro lado la gente por vender su sistema de cable, ¿no? Así no es, no se dejen engañar. Novedades Televisión está únicamente en Cable Cauca, en la ciudad de Popayán, y a través de nuestras redes sociales. Si usted quiere ver en vivo y en directo Novedades Televisión, y si no tiene el sistema de televisión por cable, de Cable Cauca, se mete a nuestro Facebook, Novedades Televisión Popayán, y allí está la transmisión, 1 y 30 de la tarde a 2 y 30, normal, con repetición a las 7 de la noche. Y en nuestra página web www.novedadestelevisión.com también emitimos esta señal en vivo y en directo, a la misma hora, 1 y 30, 2 y 30. Gracias a todos los que nos ven, no sólo aquí en Popayán, no sólo aquí en el Cauca, no sólo aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo. Gracias por esa acogida que tienen, por entrar a nuestras redes sociales, cuando lleguen allí, suscríbanse a nuestro canal, denle manito arriba, que es el me gusta, y el que motiva para que nosotros sigamos con esta labor de siempre mantenerlos informados de lo que acontece. Hoy es 26 de marzo, ¿no? Aquí en Popayán hay un evento grande, en Canoa y Mar, las delicias del mar, las delicias del mar pacífico, se vinieron para Popayán hoy, a Canoa y Mar, allí a pocos pasos de la emisora 1040. Por eso sector está ubicado este gran restaurante, Canoa y Mar, gran inauguración a las 7 y 30 de la noche. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, querés saber que te quiero. Hola, hola mi gente de Popayán y de Colombia, estamos de estreno este 26 de el mes de marzo, en la ciudad de Popayán, en la carrera octava, número 325, al lado del edificio Ormaza. Vamos a tener un restaurante maravilloso, Canoa y Mar, va a estar de rechupete. Allí voy a estar, cantándoles un par de canciones, a partir de las 7 y media de la noche. Los espero ahí, para que compartamos un rato maravilloso, cantando y bailando. Tienes que visitarlo. Bueno, Canoa y Mar, tienes que visitarlo. Si no es hoy, es mañana o cualquier día de la semana, pero visítalo, por favor. Canoa y Mar aquí, Las Delicias del Mar. ¿Quién está en la línea? Muy buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Me reservo el nombre. A ver, cuento. Lo que pasa es, lo que pasa, don Carlos, que en los laureles, en el cemeterio de los laureles, va mucha gente a visitar las tumbas, ¿no? Y llevan mascotas, y las mascotas se cagan en las tumbas, encima de las tumbas. Eso no es tampoco, eso no debe ser así. Yo ahora día le dije a la señora, que es la que tiende ahí, que voy a dejar de entrar mascota, y ella no me contestó nada. Eso no, eso cómo debe ser eso, cómo eso, los muerticos, ellos, hay que respetarlos. ¿Cómo van a ir los perros, a llevarse los perros, para que se caen en las tumbas? Eso no, eso no me gusta a mí eso. Este es en el cementerio, me dijo. Sí, señor, el cementerio de los laureles. Cementerio de los laureles. Bueno, muchas gracias a usted por su llamada, oye, muy amable. Yo quisiera hacerle el favor de llamarle la atención y que pongan un letrero afuera, no mascotas, me da dentro del cementerio. Bueno. Y no habitan mascotas. Bueno, muy bien. Bueno, sí, señor. Bueno, gracias a usted por su llamada, muy amable, muy amable. Que Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ojo, los que tienen mascotas, por Dios, lo acabamos de decir hoy, ya no respetan ni los cementerios, qué vaina, ¿no? y los administradores también de los cementerios, por favor, no permitan que entren las mascotas a los cementerios, porque mire, dejan el florero allí en las tumbas, no, por Dios, respeten, carajo, ¿ah? ¿Quién está en línea? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. ¿De qué barrio me está llamando? De Barro Plateado. Barro Plateado. Cuénteme, ¿qué sucede por allá? Don Carlos, lo que pasa es que desde el 11 de diciembre del 2020 estamos sin 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 días, se nos derrumbó la única ya que tenemos de acceso a población Zamanga y todas las veredas que quedan por este sector. Sí, que hubo un compromiso con el alcalde, el secretario y varios ingenieros que vinieron a ver el derrumbo, pero hasta ahorita no hay ninguna solución. Entonces, será importantísimo que estén nos colaboreando unas manitos ahí, porque es que realmente la vía está solamente ahorita tratando motos, pero en un momento de estos, con el invierno tan tremendo que hay, nos vamos a quedar sin días. Entonces, queremos saber cómo nos pueden colaborar ustedes, don Carlos, por ahí. Bueno, ya volveremos entonces a reiterar el llamado al secretario de Obras e Infraestructura, al señor alcalde, a ver cómo les colabora con la maquinaria para este sector vía barro plateado poblazón Zamanga, ¿cierto? Porque desde allá es que vienen los productos de primera necesidad para Popayán. Sí, claro, es que están todas las veredas de por acá, de las veredas de, 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 ¿cómo le digo? De, de Canelo y todas las veredas que hay por acá Buenavista donde sacan todos los productos. Ajá. Y están pagando, o están saliendo más caro a ellos porque están haciendo, saliendo por otras vías y, y tienen que pagar más caro el transporte y los productos que siguen al mismo precio. Entonces, eso es importante para que que nos colaboren allá. Bueno, mi señor, esto está dañado desde el mes de diciembre, ¿cierto? Desde el 11 de diciembre, don Carlos. Bueno, bueno, muchas gracias, muy amable, ¿oyó? Muy amable. Le agradezco a usted. Muy amable. Bueno, 11 de diciembre a enero, a febrero, a marzo, ya tres meses y ya casi para cuatro meses. Dañada la vía Barro Plateado, población, Poblazón Zamanga. Pobres campesinos, carajo. ¿Ah? ¿Por qué no les arreglarán estas vías? ¿O será que están esperando que, que se vengan todos esos campesinos a protestar aquí a la ciudad de Popayán ya, ya no aguantamos una protesta más, hombre, por favor? Entonces, sería bueno que desde la administración municipal, Secretaría de Obras, Infraestructura, se ponga la mano en el considere para solucionar este problema de vías, vías rurales. Al campesino hay que tenerle en buen estado las vías, por favor, tengámosle en buen estado las vías a los campesinos, porque ellos son los que nos traen de comer a la ciudad, que tenemos que comprarla, es cierto, hay que comprarle, porque nada es regalado en la vida, hay que comprarlo, pero gracias a ellos tenemos que echarle a la olla, como decía mi abuela, entonces, por favor, señores, administración municipal, vías, mejoramiento de vías, están necesitando a gritos, bueno, y qué pasará con los presidentes de Junta de Acción Comunal de esas veredas, por favor, digan, digan algo, digan algo, ¿cómo me dicen? En los braceros hay falla eléctrica, están escribiéndonos, ¿desde cuándo? Desde antier, están las fallas eléctricas en los braceros, eso nos llega la queja a nuestra página de Facebook, ¿qué más? Por favor, allí, nuestro ingeniero, colabórenos, ¿qué más dicen? Vamos a darle paso a leer esos mensajes que a veces pues no alcanzamos por las constantes llamadas y no alcanzamos a darle cabida a todos, pero, ¿quién está en línea? Buenas tardes. Don Carlito, muy buenas tardes. Sí, Bienvenido de su programa. Gracias, mi hermano, cuénteme, ¿de qué barrio? De acá, barrio La Esmeralda, como siempre ahí. Barrio La Esmeralda, dígame. En la sintonía suya, don Carlito, ¿qué pasa es que ya varios de las alcantarillas acá en algunas de las calles que a tanto logramos hacer reparar y quedaron muy bien hechas, pero el problema ahora es que colapsaron otra vez las alcantarillas por las basuras y por todo este cuento que el barrio, ustedes ya saben cuál es el defecto del barrio por las basuras de la situación de la galería. Ya varias veces se ha ido a la acueducto, don Carlos, para hacer la petición de que por favor le hagan el aseo, el drenaje a estas alcantarillas porque eso se convierte en un foco de infección y bueno, encontramos con la novedad, don Carlito, que la respuesta es que no, que qué pena, que la mayoría del personal estuvo con COVID y entonces hay que esperar a que quién sabe cuándo vengan a hacer el aseo de las alcantarillas, entonces pues ya llevamos a un tientito provincial porque hace unos tres meses fuimos varios de aquel barrio y la misma respuesta siempre, entonces por favor hasta cuándo y si vivimos en eso pues imagínese la proliferación de otras enfermedades a las que nos dispone. Muy buena tarde y gracias por su programa, Dios me lo bendiga, gracias. Amén, muchas gracias a ustedes, muy amables desde el barrio La Esmeralda, alcantarillas colapsadas, imagínate tú, colapsados, señores de acueducto y alcantarillado, ahí está, cójanme ese trompo en la uña, por favor, solución, seguimos, barrio Retiro Bajo, qué pasa por allá, carrera 22, se está pidiendo a la oficina de gestión del riesgo un muro, muro de contención, bueno, sobre el río Ejido, para evitar derrumbes que puedan ocasionar hechos lamentables, esto es en el retiro, bueno, allí tiene inquietudes para oficina de gestión del riesgo, qué horas tenemos, ya, se nos acabó el tiempo, tan rápido, hombre, tan rápido se nos acabó el tiempo en este viernes, bueno, nos vamos, muchas gracias por la sintonía, el domingo es de ramos, estimados televidentes, por favor, evitar las aglomeraciones, por favor, no bajemos la guardia con esto del COVID-19, sigue matando mucha gente todavía, y es mejor cuidarnos, estimados televidentes, si queremos, bueno, la bendición del cura, pero a distancia, distanciamiento social, ponerlo en práctica, estimados televidentes, hacer caso, cuando ya estemos en una UCI, ya para qué carajo, cierto, entonces, por favor, nos vamos, muchas gracias por la sintonía, que Dios nos bendiga, nos vemos el lunes, si Dios lo permite, lunes santo, estaremos aquí, con más novedades, televisión, aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber, que te quiero, hola, hola, mi gente de Popayán, y de Colombia, estamos de estreno, este 26 de el mes de marzo, en la ciudad de Popayán, en la carrera octava, número 325, al lado del edificio Bormaza, vamos a tener un restaurante maravilloso, canoa y mar, va a estar de rechupete, allí voy a estar, cantándoles un par de canciones, a partir de las 7 y media de la noche, los espero ahí, para que compartamos un rato maravilloso, cantando y bailando, tienes que visitarlo, llegaron a Popayán, cuyes asados al carbón, carnuditos y crocanticos, directo de craderos de Nariño, exquisitos, acompañados de papa, yucas y crispetas, ají de maní, y ají campesino, disfruta de este plato lleno de costumbres y tradiciones, pide ya tu domicilio con anticipación, al teléfono 312-211-8439, asamos de lunes a domingo, cuifamilia, con amor y sazón, en SEO queremos facilitarte las cosas, sin que tengas que salir de la comodidad de tu casa, descarga la app SEO en tus manos, y tendrás todos los servicios a un solo clic, podrás hacer el pago de tu factura, de manera fácil, rápida y segura, como si lo hicieras en cualquiera de nuestras oficinas, podrás realizar todos tus requerimientos, a través de llamada gratuita desde celular, mail, chat virtual, o módulo de PQRs, conocerás tips de uso eficiente del servicio de energía, así como el consumo de tus electrodomésticos, para que establezcas una meta, y logres un ahorro en tu consumo, descarga la app, y compártele a tus familiares, que ahora SEO está en sus manos, disponible para Android y iOS, SEO, buena app, en nuestro espacio, tenemos una buena app, yrespectar de pc, nos vemos en los próximos entre otros, tendremos un ahorro en tunant lugar, y tenremos el tiempo para identificar, porque tu внимание se convirtió tarde, Jacobel Sp внимание, sólo noslaughs en un anlamación, o deberás recordar unライab болееазывado, en tu autocomopidable,